Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy vamos a hablar sobre cardiopatías en los niños. Hoy nos acompaña la doctora Ermilie Riva y nos va a hablar sobre este tema. Un gusto recibirla. Bienvenida. Muchas gracias, Daniela, por esta nueva invitación. Gracias, doctora, por acompañarnos y vamos a hablar sobre los bebés. Vamos a comenzar desde el momento que se están gestando, de que están en el vientre de su mamá. ¿Qué pasa? Porque son tan importantes todos esos estudios necesarios al momento del desarrollo del embarazo. Bueno, las cardiopatías se definen como cualquier malformación o alteración o patología que está presente en el corazón. Y es muy importante porque, de hecho, las patologías que están relacionadas a la infancia, muchas tienen un gran componente congénito, es decir, que se establecen o se presentan en las primeras semanas del embarazo. En estas primeras ocho semanas del embarazo es cuando en el embrión se produce la formación del corazón y de los grandes vasos sanguíneos. Y es por eso la importancia de que esta mamá que está gestando, pues se cuide, esté al tanto de que está ocurriendo este proceso y no se consuman cierto tipo de medicamentos, la alimentación que recibe esta señora gestante, pues sea la más adecuada para tratar en lo posible de que este tipo de defectos que se puedan presentar en este momento de la gestación, pues no afecten lo que es el desarrollo del corazón y los grandes vasos. ¿En qué semana del embarazo se puede ya observar el desarrollo del corazón? Bueno, a partir de la octava semana el corazón y los grandes vasos ya están estructurados, ya hay presencia del latido cardíaco y digamos que ya la gran estructura está constituida, ¿no? De hecho, es generalmente a veces antes de que la señora se dé cuenta o se dé por enterada de que está embarazada, ya este proceso se ha dado y de hecho cuando van a su control ginecológico para hacer la primera ecografía, pues ya ese embrión tiene el latido cardíaco. Sí, le preguntaba esto porque nos gustaría saber si al momento de que se puede observar estos latidos y el desarrollo del corazón, ¿se puede observar si existe algún tipo de alteración en él? Fíjate, ahorita con el avance de la tecnología y el desarrollo de equipos de ecografía mucho más avanzados, mucho más precisos, es fácil sobre todo para algunos obstetras que están especializados en la rama de la medicina materno-fetal, poder evidenciar en semanas mucho más tempranas la presencia de algún tipo de cardiopatía. Es por eso la importancia de que esta madre que está gestando, pues acude a sus controles regulares, mantenga una alimentación adecuada, vigila muchísimo lo que es el crecimiento de este bebé que viene en su vientre y al acudir a sus controles, pues este especialista va a ser el más indicado para detectar en primera instancia, ¿ok? si hay la presencia o no de una cardiopatía congénita. Digamos que a grandes rasgos pudiera evidenciar si hay afectación o aumento del tamaño de alguna de las cavidades cardíacas, si los vasos están ubicados en su posición adecuada y en base a esto, pues ya establecerse una sospecha de que hay la existencia o no de una cardiopatía congénita. Una vez que se establece esta sospecha, entonces es cuando el cardiólogo infantil, que también está entrenado para la evaluación del corazón en etapa fetal, pues puede trabajar en conjunto y de la mano con el especialista en materno-fetal, para entonces llegar a un diagnóstico, digamos aproximado o lo más certero posible valiéndonos de estas herramientas de la ecografía y entonces preparar a esta mamá en el caso de que este bebé venga con alguna malformación congénita, pues a qué atenerse, cómo comportarse con ese bebé y qué medidas o qué tratamiento va a derivar este bebé en un futuro. ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas más frecuentes? Y además, si existe algún tipo de detonante como tal y además nos dice que es importante para saber cómo se va a atender a la madre y también al desarrollo de este bebé. Esto es un factor muy importante y a veces se deja de lado y no se le da el valor que realmente necesita. Nos asustamos cuando a una mamá desgraciadamente se le da la noticia de que su bebé viene con algún tipo de malformación cardíaca. Sin embargo, es muy importante resaltar que las malformaciones cardíacas pueden ser de tipo cianógena, en la cual el bebé va a tener manifestaciones de cianosis, que es la coloración azulada de piel y mucosas, o que pueden ser asianógenas. En el caso de las cardiopatías cianógenas, viene el gran temor de mi bebé va a tener dificultad para respirar, le va a costar adaptarse a la vida fuera del útero, qué va a pasar con mi bebé al momento inmediato, una vez que él deje de estar dentro de mí, ¿no? Y es allí donde viene la importancia de esta información y el trabajo mano a mano con el cardiólogo infantil. Porque tenemos el temor y, de hecho, muchas de estas mamás, lastimosamente, viven la situación de que no tienen el acceso a una resolución de su parto a nivel privado, donde pudieran contar con todas las herramientas especializadas para la atención de este bebé, y se ven obligadas o se ven atenidas a que tengan que ser resueltas en algún centro público, y entonces empiezan a ser, digamos que, peloteadas, por decirlo de una manera que realmente no me gusta, pero no, porque entonces no hay el cardiólogo, porque no hay el neonatólogo, porque no hay esto, pero es importante conocer que en primeras instancias y en las primeras horas de vida, este bebé no se va a descompensar. Sea una cardiopatía cianógena, sea una cardiopatía asianógena, únicamente las que son ductus dependientes, ¿ok? Son las que deben ser manejadas por un neonatólogo y requieren atención neonatal específica. Cuando nos habla de ductus dependientes, ¿de qué se trata? Son aquellas cardiopatías en las cuales hay una limitación al flujo pulmonar, bien sea por obstrucción de alguna de las válvulas del lado derecho del corazón, sea una atrecia tricuspidia o una atrecia pulmonar, en la cual, pues entonces, el flujo hacia el árbol pulmonar está mediado por el ductus arterioso. Entonces, esta circulación viene a ser sumamente restringida, restringida es un bebé cianógeno desde el momento de nacer y entonces hay que mantener el ductus permeable para poder asegurar y garantizar la vida postnatal de este bebé. ¿Tiene que estar conectado a oxígeno este bebé? No necesariamente. Son cardiopatías que no revierten con el uso de oxígeno porque realmente lo que hay es un cortocircuito inadecuado en el flujo de la sangre hacia el lado derecho del corazón y lo que necesitan es realmente que se haga un cortocircuito intracardíaco, en el caso de las atrecias tricuspidias, que estos nenes necesitan una CIA grande para que haya un buen cortocircuito de un lado al otro del corazón, aquellos que son ductus dependientes, mantener mediante la utilización de medicamentos este ductus para que haya buena comunicación de un lado al otro y entonces estabilizar al bebé para que en los periodos cercanos él pueda ser un buen candidato a cirugía. ¿El uso de incubadoras al momento de nacer? Sí, eso realmente no está limitado únicamente al niño cardiópata, la incubadora tiene un valor al momento de mantener la temperatura de este bebé que no puede regular perfectamente su temperatura por ser inmaduro, por no tener la suficiente cantidad de grasa y tejido adiposo que le ayude a mantener su temperatura, ellos necesitan en algunas oportunidades mantener el calor en una incubadora y luego la mejor incubadora de la naturaleza es el cuerpo de la mamá, entonces ese apego precoz y esa lactancia materna que podemos lograr en la primera hora de vida, sea cardiópata o no sea cardiópata, es el éxito y el bienestar y adaptación de ese bebé. Vamos a ver cómo es la sobrevida de este niño cuando nace con algún tipo de patología cardiovascular y se detecta a tiempo, como bien lo dice, la importancia del diagnóstico oportuno y precoz para las patologías o patologías congénitas en los infantes en la parte cardiovascular. Vamos a una pausa, regreso a las redes sociales activas para ustedes, arroba saludquienbajojevea, arroba danilajotasalas, ya regresamos.